Se quema la tarde mientras yo te miro sin que te des cuenta Y es a la que pena, un perfume muy dulce, se congela el sueño Se apagan los cuerpos, miras a la ventana con aire ausente Como quien mira alumbrada por la luz del ocaso a un niño que duerme Tus ojos se tiñen como el viejo color de la infancia Nostalgia del tiempo en que todo tenía respuesta Y aún queda más largo el verano y más pequeño tu mundo Y unos pasos serían siempre que seré pa' los tuyos Y yo te diría, no sé, que las cosas van a amar, echaría bien Te mostraría el futuro, la borra del café Con ángeles y estrellas Noches milongas e historias recuerdas que hablan De viejos amantes que crecen, que todas esperan Su turno mientras anochece y el mundo enferma A veces me pido, con calma tu rostro, mientras me iras fuera Escribes, navegas, avisas las voces del último viaje Y cubre de niebla tu piel sin aviso, la memoria herida Tomas un cigarros, sus pies y espartes, tomas las tenidas En calles y el negro, pero todos secos me extrañan Dedicadas alas, una dulce mariposa Veloz, muerte y luminosa Sin tregua persigo su vuelo Y cubre nuestra casa el polvo del recuerdo Y con una tierra generosa Abraza la raíz de un frutal encendido Yo te abrazo a ti Y abrazo tu ropa, yo sé tus maletas Y los trozos dudas, tu piel, su huella Tus manos y hasta tus tabacos Tu pena, mi castigo, la tumba de tu espalda Y el hueco en el que han ido Y la tumba de tu espalda 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 Y la tumba de tu espalda